Pero que bonito es cuando estás entre mis brazos Será que te quiero tanto, es que no puedo vivir alejado de ti Sin estarte besando, besándote toda de arriba hasta abajo Ya son dos noches amor, dos noches que no te miro Ya no aguanto este martirio, ya necesito sentir tu cuerpo justo a mi Y estar los dos solitos, haciendo de todo, de todo un poquito Ay que bonita es la vida por Dios, que bonita teniéndote a ti Eres la flor más hermosa, la más linda rosa que hay en el jardín Ven a mis brazos amor, ven quédate aquí a mi lado Que quiero hacerte feliz, ser feliz junto a ti Ya son dos noches amor, ven quédate aquí a mi lado Dos noches amor, dos noches que no te miro Ya no aguanto este martirio, ya necesito sentir tu cuerpo junto a mi Y estar los dos solitos, haciendo de todo, de todo un poquito Ay que bonita es la vida por Dios, que bonita teniéndote a ti Eres la flor más hermosa, la más linda rosa que hay en el jardín Ven a mis brazos amor, ven quédate aquí a mi lado Que quiero hacerte feliz, ser feliz junto a ti No son muy enamorados 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 No son muy enamorados